La suerte este año tuvimos un incremento bastante considerable en la matrícula, esperamos que el año que viene, con nuevos habitantes que vienen al barrio, siga sucediendo, así que bueno, sí, felices con la llegada de más niños. Bueno, ¿cómo ha empezado? Ya estamos prácticamente promediando este año lectivo. ¿Cómo ha pasado? Y ha sido, bueno, hemos tenido nuestros momentos, bueno, pero no, en relación ha sido un año sumamente positivo para nosotros. ¿Cuántos chicos son? 98 en total en los dos turcos. 98, eso, ¿trabaja turno mañana? Trabajamos turno mañana y turno tarde, turno mañana salita de 3 y 4 y 4 y 5, y turno tarde sala de 2 y 3 y 4 y 5. Bueno, ¿los niños comen acá en el comando? Los nenes desayunan con nosotros, después, bueno, tenemos la colación de la fruta, la comen acá y luego almuerzan en el comedor municipal. Bueno, ¿y cómo se acomodan en el lugar? No es tan fácil, yo, por lo que estoy viendo, ustedes le ponen mucha onda, pero bueno, es como que falta espacio, ¿no? Sí, el espacio es bastante reducido, pero bueno, dentro de lo que hay, hacemos lo mejor que podemos para salir adelante todos. Bueno, ¿qué salita tenés? Bueno, yo estoy con los más chiquitos, con los niños que están acá, es la salita de 3 y 4. Y bueno, tienen una actividad, me imagino, dentro de lo posible, divertido para los chicos. Sí, sí, bueno, estamos en la salita y después podemos disponer de lo que es el Zoom para las horas de educación física y para la salida al patio, porque por ahí está muy frío para sacarlos de afuera y bueno, por ahí las condiciones están dadas para que estemos más acá adentro haciendo este tipo de juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!